Si observas que las heces de tu perro tienen sangre, debes acudir inmediatamente al veterinario. La sangre puede provenir de cualquier parte del aparato digestivo de tu perro, según su origen. Las heces como sangre en perros presentarán diferentes características. La sangre puede ser fresca o puede ser digerida. Es importante que te fijes en estas características porque tu veterinario te lo preguntará. Causas de las heces con sangre fresca Probablemente es la más escandalosa y la que más te asuste. La sangre roja, llamada hematoquesia, indica que la hemorragia se encuentra en la última parte del intestino de tu perro. Probablemente proviene del colon, del recto o de las glándulas anales. Estas son las posibles causas. Primero, colon inflamado o colitis. Es relativamente frecuente y suele aparecer por un cambio brusco en la dieta o después de un episodio de estrés. Otras posibles causas son intolerancias o alergias alimentarias. Las deposiciones del perro aparecerán con gotas de sangre y a veces también con moco. Segundo, polipos. Son más frecuentes en los perros de avanzada edad, generalmente en machos. Se trata del tejido muy frágil formado en el intestino que sangra con facilidad. Tercero, parásitos intestinales. La presencia de intrusos en los intestinos de tu perro es otra de las causas de sangre en las heces. Los parásitos se arriesgan a la mucosa intestinal provocando las heridas que sangran. Cuarto, estreñimiento. Una dieta que no aporte la cantidad de fibra adecuada puede provocar heridas en el recto por el esfuerzo que el perro debe hacer para defecar cuando las heces están muy secas. Quinto, enfermedades de las glándulas anales. A cada lado del ano de tu perro tiene unas glándulas que almacenan un líquido maloliente que sale con las heces. Con esta esencia se comunican los perros. De ahí se olfatea la zona anal los unos a los otros cuando se encuentran y marcan su territorio. Si las glándulas se ven afectadas por alguna lesión, presentan heridas o fístulas, pueden provocar que las heces sangren en los perros. Sexta, gastroenteritis hemorrágica. La puede padecer cualquier raza, aunque es más frecuente en razas pequeñas o miniatura. La causa no está muy clara, pero lo que ocurre es que este animal empieza a expulsar gran cantidad de sangre fresca que puede estar acompañada o no con diarrea. Séptimo, parvovirus. Esta enfermedad de origen vírico se da especialmente en cachorros sin vacunar. Uno de sus síntomas es diarrea con sangre fresca. Además de vómitos, falta de apetito y debilidad. Causas de las heces con sangre digerida. La sangre negra digerida, llamada melena, tiene aspecto como de alquitrán y huele muy mal. Es un indicador de que las heces con sangre en perros se deben a algún problema en las partes iniciales del aparato digestivo. Algunas de estas causas son. Primera, hemorragias. Cualquier hemorragia originada en el esófago, estómago, nariz o boca provocará que tu perro ingiera la sangre, la digiera y luego la expulse junto con las heces. Las causas de estas hemorragias pueden ser variadas. Una frecuente es que tu perro se haya comido algo que haya provocado heridas, un hueso astillado por ejemplo. Segundo, altas dosis de antiinflamatorios. Remedios como el ibuprofeno pueden provocar úlceras en el estómago y en los casos más graves, perforaciones en el intestino. Por último, si pueden llevar el perro al veterinario muchísimo mejor, les aconsejo llevar un poco de la muestra de las heces de nuestros perros. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Gracias. ¡Gracias!